Estamos realizando la inauguración, lanzamiento de nuestro concesionario Chery para la ciudad de Barranquilla. Nosotros, como les dije, somos Bicosta, BHC, y tenemos una alianza con el grupo Bardi, que es el importador de la marca en este momento. Chery es una marca que lleva en el mercado colombiano algo más de 14, 15 años. Ha cambiado varias veces de importador, pero en este momento está bajo la dirección de importación del grupo Bardi, grupo que tiene más de 60 años de experiencia en el sector automotriz colombiano, manejando marcas como Nissan, como Changán. Y nosotros, BHC, que llevamos 46 años en el mercado automotriz en la costa colombiana, en Cartagena, Barranquilla, manejamos cuatro marcas, Chevrolet, JMC, Dongfeng y Chery. Estas tres últimas son marcas chinas con gran innovación. Ahorita estamos trayendo al mercado cuatro vehículos híbridos, vehículos que van desde los 100 millones de pesos hasta los 200 millones de pesos, con nuevas tecnologías, vehículos que funcionan con motores de combustión fósil y motores eléctricos. Esto hace que se disminuyan las emisiones de contaminantes y a su vez sean vehículos mucho más económicos. Esto es lo que están buscando nuestros clientes, buscar la economía. Como ya se los había dicho, son vehículos que fusionan lo tradicional, que son vehículos a gasolina con motores eléctricos. Innovación, tecnología, toda. Hay dos vehículos que son híbridos ligeros y hay otros dos vehículos que son híbridos enchufables. Estos híbridos enchufables tienen tres motores, dos motores eléctricos y un motor a gasolina. Primero, los hace muy rápidos porque cuando tienen diferentes modos de manejo, cuando están en modo sport, funcionan los tres motores en simultáneo y los hace extremadamente rápidos. Y cuando están en modo económico, son muy económicos. Pueden tener autonomías hasta con el tanque full y con la batería full hasta de más de mil kilómetros de recorrido. Todos tienen la misma motorización, motor 1500 turbo. Los híbridos enchufables llegan hasta 308 caballos. Los híbridos ligeros, 145 caballos. Bueno, nuestros mismos clientes nos lo han dicho. Nosotros hoy estamos inaugurando, pero esta sala de ventas ya la tenemos abierta al público hace más o menos un mes. Ya realizamos nuestras primeras entregas y tenemos los primeros carros rodando. Esta marca en sus inicios se categorizó por estar en el servicio público. El servicio público son vehículos productivos que están las 24 horas del tiempo funcionando y trabajando. Todavía hay carros rodando y más aquí en la costa, en Barranquilla, hay muchos carros Chery rodando. En donde estos clientes que compraron en su momento tienen todavía esos vehículos y los conservan. Y son experiencias que ellos dicen, oiga, este carro me ha salido tan bueno que me gustaría que volvieran a traerlos. Hablando de los vehículos de servicio público como los taxis. En este momento no nos vamos a enfocar en más de taxis, sino vamos a ir a un perfil un poco más allá. Es decir, nos enfocamos en otro tipo de clientes, personas del común como nosotros. Queremos cambiar nuestro vehículo, queremos ser muy amigables con el medio ambiente. Este convenio entre Grupo Bardi, 60 años, Veicosta, 46 años, hace que ese fortalecimiento y la experiencia que tenemos nosotros en postventa sea nuestro pilar fundamental para nuestros clientes. Tenemos todos los repuestos que se requieran, obviamente, para poder traer una marca al mercado. El Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte exige que nosotros tengamos un stock de repuestos suficiente para poder sufrir las necesidades de nuestros clientes.